O sea, madre, ¿para qué sirve, güey? Nada más para rascarse los huevos. Ah, no lo maten, güey, pobrecito. No lo maten, pobrecito, güey. Me da pena. O sea, está feo, pero no por eso lo van a matar, güey. Si mataran a todos los feos del mundo, yo ya estaría muerto también, güey. Yo no quiero pelearme con Mónica. Me ponen contra Mónica. Yo quiero contra Tech. Yo quiero contra Tech. ¡Yo quiero contra Tech! ¡Yo quiero contra Tech! ¡Yo quiero contra Tech! ¡Mónica, ya me la gasta a mí! Vámonos, Tech. Vámonos, vámonos. Vámonos, mi amor. Vámonos. ¡Pinche lluvia, ya! Ya está lloviendo bien feo, güey. ¡Mis calzones, güey! Rascale dice que no está tan difícil que lo juegue el toque el original. Nah, no está tan difícil. ¡No mames, me caí! Es que no importa que haga bloqueo perfecto el ataque a una cira, güey. Por eso me fascinan las bolas de... ¡Ay, qué bonito se siente! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, perdón, Caleb! Yo no te quiero tirar, Caleb, te lo juro. Te lo juro que no te quiero tirar. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! A ver, está bien. Nada más porque me lo está pidiendo amablemente, se la voy a aumentar. ¡Chinga tu madre, Caleb! ¡Ay, no, güey! Siento bien feo. Perdón. Perdóname, Ale. No te de aquí voy a aumentar. Rascale y manoseándose con los wefus de otro. ¡Ajá, frijolito! ¿A quién estás agarrando, frijolito? ¿A quién? ¿A quién, frijolito? ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Dragson! ¡Dragson! ¿Dónde estás? ¡Dragson! ¡Baneame a Tim, por favor! ¡Baneamelo! Rascale no puede meterme al PvP. Sí, lo lamento, mata viejas. Es que, es que como eres de play, no puedo, porque discriminamos a los de play aquí. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No mames! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, compa! ¡Espérate, compa! ¡Ay, a huevo! ¡No, no, no! ¡Ya verones! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato yo solito! ¡Ah! Pongo en el mapa de cómo mataron a un cantante de un ex-zup. ¡No mames! Se pone así de compa. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta. Sí le doy el consentimiento de que me insulte por parte de maníaco. ¡No mames! ¡Me maté, güey! ¡No mames! ¡Me maté, güey! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! No lo toques. A mí me puedes tocar lo que quieras. Al carro... ¡Ah! Así de huevos. 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 Es al chile, güey. O sea, ¿desde cuándo el Slicer se convirtió en pinche destructor de propiedad privada, güey? Este es mi carburador, güey. No me lo puedo andar chingando. Me puede matar lo que quiera. Su chamba es matar. No chingarme el generador. Me puede matar lo que quiera. No chingarse el generador. Es mío. ¿Sabes cuánto costó? Estaba no le terminé de pagar en copil, güey.